Baby, tú me mientes y ningún hombre a ti te sorprende Baby, tú me amas, pero tú siempre escondes lo que tú sientes Tú eres incoherente y tú te trepes encima de mí Y yo te como en mi cama, pero tú me dejas en la nada Y tu doble personalidad siempre te tiene desolada Y mi conciencia me habla y te odia y siempre te difama